Música Pienso que eso no debe de ocurrir porque ya estamos en una época de que bueno, que hay mucha igualdad ya en mi familia por ejemplo ahí he tenido mi hermana juega, mi madre juega mi prima juega, entonces pues creo que la violencia no debe existir, creo que tiene que estar la igualdad para bueno, creo que estamos en una sociedad que lo necesita y eso es mi manera de pensar no hay que tener violencia en general ni mucho menos, al contrario hay que estar todos unidos Música 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 Música